El Tecnológico Nacional desarrolla el Encuentro Nacional Adelante Pueblo-Presidente, presentando los grandes logros en la educación técnica en estos 13 años de buen gobierno de educación gratuita, participando los equipos de dirección de los 45 centros tecnológicos. Pues ha tenido un avance muy significativo, ya que los muchachos, sobre todo del campo, pues nos han preferido a nosotros por las carreras técnicas que tenemos, obviamente, que son para campo también, han obtenido conocimientos prácticos para su parcela, para su finca, para sus animales mayores, para sus animales menores. Nosotros estamos prácticamente en el Caribe del Norte atendiendo 5 municipios de los 8 que tiene el Caribe del Norte y un municipio del Caribe Sur que es Bocanepaigua. Estamos ofertando en el centro 6 carreras técnicas. Uno de los logros que se ha obtenido es la duplicación de matrícula. En 2006 pasó de 17.402 estudiantes a 37.620 en el 2019, ofreciendo actualmente 60 carreras técnicas a nivel nacional en unos 45 centros tecnológicos. Ese año de buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario han significado crecimiento, bueno, a partir de la gratuidad, crecimiento en cobertura y crecimiento en calidad. Hemos ampliado la cobertura de 26 centros a 45 centros que tenemos un día de hoy de 47.000 protagonistas que se atendían en el 2006. En estos años hemos atendido a más de 319.000 protagonistas por año. Desde el 2007 los nicaragüenses han obtenido acceso a una educación técnica gratuita y de calidad, decretado por el presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Para Crónica TN8, Chile y Rizo.